Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor recibir este premio. Jamás me planteaba cuando vestí por la primera vez la camisa de Real Madrid ser hoy el mejor marcador de la historia del club, el club más grande del mundo y poder batir a mi amigo Raúl y el fallecido Alfredo Di Stefano que puedo decir que estoy muy contento. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros, todos los que están aquí porque sin ellos este troféu jamás era posible. Sin ayuda y compromiso de todos estas cifras no serían posibles. También los entrenadores que ha tenido desde Pellegrini que fue el primero aquí en Real Madrid hasta Mourinho, Ancelotti y ahora Benítez agradecer a ellos también porque me ayudan siempre en mi carrera y agradecer a toda la Fundación Real Madrid a los hoteleros que están siempre con nosotros a los físicos y si me olvido de alguno pido perdón porque este no es un momento fácil de hablar pero yo pienso que estoy hablando dentro del posible y agradecer también a los media que están aquí que sé que últimamente tengo sido un poco cabrones con ellos pero hace parte de mi manera de ser y mis amigos que están aquí Ricardo, mi agente Jorge, Henrique y el principal mi mamá y a Cristiano que ha venido con calcetín blanco que no puede venir más que estoy muy contento y agradezco a todos por este momento especial para mí al presidente por este acto bonito que me deja muy sensibilizado y contento no me esperaba si me olvidé de alguien pido perdón porque la gente que sabe que me gusta yo nunca me olvido por eso muchas gracias a todos y a la Madrid Aplausos